Y atentos a la imagen de esta tarde en Baños de Río Tobia. Es el pelotazo que David Merino le ha propinado de forma evidentemente involuntaria a su pareja en la tarde de hoy, a Augusto Ibáñez y Tintín III. Un pelotazo durísimo a la altura de la sien que, pese a lo espectacular del mismo y a la presencia de abundante sangre, no ha impedido que el Letricio haya podido completar el partido después de un breve paso por vestuarios. Por cierto, al final el coraje de Augusto no ha sido suficiente, no ha tenido por lo menos recompensa en el marcador, puesto que la victoria ha sido para Jauna Arena y Zabaleta.